Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Águila Roja, presentamos los deportes en 90 minutos. Todo listo mañana a 3 y 30. Colombia frente a Uruguay en Barranquilla. El equipo charrúa aún no gana en la arenosa. Por la eliminatoria mundialista entre 1996 y 2020, Colombia mantiene un invicto ante Uruguay en Barranquilla. Rumbo a Francia 98, la tricolor venció 3 a 1 a los charrúas. Camino al Mundial de Alemania, goleó 5 a 0. Repitió goleada 4 a 0 en la clasificación a Brasil 2014. Y en la pasada eliminatoria, Colombia empató. Así llegará mañana al partido. El que venga a jugar acá sabe a lo que se atiene, así que nosotros también estamos mentalizados en eso. Ya sabemos que es fuerte de jugar acá. Tenemos que hacer un gran juego y sacar esos tres puntos importantes. La zona defensiva colombiana tendrá un gran duelo contra los artilleros uruguayos. Luis Suárez, goleador histórico de las eliminatorias con 24 anotaciones en 50 partidos. Y Edinson Cavani con 16 goles en 40 juegos. Son jugadores de gran experiencia, obviamente goleadores donde han ido. Así que creo que hay que estar muy atentos, siempre estar cerca. Creo que la comunicación va a ser muy importante. Colombia le ha convertido una docena de goles a Uruguay en Barranquilla por la eliminatoria.